Trabajando la cámara y me voy a platicar. ¿Qué es lo que se va utilizando? Eso es todo. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué me ha enviado? Pasad ahí en tala. Así que al fin del juego, con ahí me estuvo aburrido. Y luego, hacia arriba, con un buen rato, se empezó a saltar la moneda. Ahí, bueno, que se yo, ¿qué se sabe? Y así, vamos. ¿A un lado? ¿No? Hola, ¿cómo estás? Nerviosa, pero feliz. Muy bien, ¿cómo te llamas? Lili. Lili, ¿qué vas a hacer hoy? Pues vamos a saltar aquí en Paracaídas. Muy bien, ¿primer salto? Primera vez. ¿Cómo te sientes? Nerviosa, la verdad. Pero ya vi los videos. Muy bien. ¿Algo que quieres decir a tu familia o tus amigos? Pues espero sí lograrlo, ¿verdad? Pero yo con ellos sí lo voy a hacer. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Bienvenidos a Skyline Mix. Y ya estamos a medio pinos, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!